... Arriba, arriba, arriba. Pues nada. Ah, vale. En realidad no me he preparado nada, pero bueno. Así, en realidad, yo cuando mi padre me educaba, yo creo que mi padre me hizo ser como cualquier hombre. Me educó sabiendo que tenía todos los derechos, que podía ser igual que un hombre. Y claro, viendo cómo estoy retrocediendo y todo lo que me están haciendo sentir, en realidad es que no sé cómo... ¿Leor de su época? No, no, me siento inferior, me están haciendo sentir inferior, no es inferior. Yo no he sido educada para luchar por los derechos de la mujer porque mi padre me enseñó que ya tenía todos los derechos. Y que me digan que soy una mujer incapacitada, que me paguen menos. Entonces, claro, ni siquiera lo del tema del aborto. En realidad lo del aborto es que yo quiero decidir, incluso por encima de mi vida, a tener un hijo con una discapacidad. Pero yo lo voy a decidir, lo vamos a decidir cada una de nosotras. Quiero además no estar en la cocina encerrada, quiero estar con mis compañeros, luchando hombro con hombro. Quiero ser como ellos, quiero tener voz, quiero mi 50%. Y yo creo que la lucha de las mujeres muchas veces se tiende como algo secundario, pero en realidad es la lucha de nuestros compañeros también. Porque cuando nosotros ganemos derechos, ellos también están con nosotros, teniendo los mismos derechos que ganemos. Y yo creo que es, que, es que no sé cómo explicar, es que como no me siento inferior, es que los cojones es que no me siento inferior. Soy igual. Y tener que decir, soy igual que a vosotros me tocan las narices. Mi padre no me enseñó esto, mi padre no me lo enseñó y no quiero volver atrás. Siempre para adelante, como mujeres para adelante. Tenemos lucha, quiero tirar... Uy, iba a decir una cosa violenta, pero bueno. Así que has dicho cojones. Vale. Quiero estar con mi compañero en las manifestaciones, hombro con hombro, luchando. Y si tengo que tirar... No, no lo digas. No. Y si tengo que hacer un corte de magas, os jodéis, coño. Ahí se tiene. Venga, el poder de las mujeres. Nuestra lucha es la lucha de nuestros maridos, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos. Cojones, ya. Sí, sí, fue. He dicho muchos, ¿verdad? ¿Pueden tirar otra grosería? Sí. Sí. Menos rosarios y más bolas chinas.